Y más de dos semanas ya han transcurrido desde que el preso de conciencia Villar Mendoza perdió la vida en medio de una larga huelga de hambre. En Santiago de Cuba, damas de blanco visitaron su tumba y en Washington, su nombre resuena entre las paredes del Capitolio. En este pequeño y humilde campo santo en las afueras de Santiago de Cuba descansan los restos de Villar Mendoza. Este jueves, ante su tumba, un grupo de damas de blanco y otros opositores pacíficos oraron y rindieron tributo a este luchador por la democracia y la libertad de Cuba. Entre ellos se encontraba Jorge Cervantes, de la Unión Patriótica de Cuba. En el momento en que nos encontramos allí rindiendo tributo, poniendo flores, renovando las cosas, hizo acto de presencia allí tres agentes de la seguridad del Estado y rumpieron dentro del cementerio con motos. Dejamos claras las cosas, el firme propósito es que íbamos allí a visitar la tumba, a honrar la memoria de nuestro compañero de lucha. Villar Mendoza es el segundo preso político que muere en huelga de hambre en Cuba en los últimos dos años. En 2010, luego de un ayuno de más de 80 días, falleció en prisión Orlando Zapata Tamayo. En ambos casos, más que por su decisión de llevar la huelga de hambre hasta las últimas consecuencias, el abandono negligente de los carcelarios contribuyó a la muerte. A diferencia de Villar Mendoza, los restos de Tamayo no descansan en suelo patrio. Su madre ordenó que se incineraran y luego fueron expatriados. En Miami, se velaron y fueron colocados en el pantillón de los veteranos de Bahía de Cochinos. Se convirtió de esta forma Zapata Tamayo en el primer preso político cubano fallecido en huelga de hambre, cuyos restos descansan en el exterior. Entretanto, en Washington, el congresista cubano-americano Mario Díaz-Balart presentó un anteproyecto ante la Cámara de Representantes condenando la muerte de Wilman Villar Mendoza y para honrar su sacrificio por la libertad del pueblo cubano. En un comunicado enviado por su oficina, el congresista señala es un homenaje al sacrificio de Villar Mendoza y de los miles de héroes que han dado la vida por la libertad de Cuba. Un documento similar se presentó esta semana en el Senado a propuesta del senador de origen cubano Robert Menéndez. De acuerdo con el grupo Archivo Cuba, por lo menos 14 presos políticos cubanos han perdido la vida en Cuba en huelga de hambre en las últimas cinco décadas.